¿Cuál es la ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Hemos puesto a Google cómo solucionar el problema de la vivienda y vamos a ver qué dicen los expertos. Se supone que son expertos. Aquí lo tenemos en Reddit, que nos dice cómo solucionar el problema de la vivienda generando empleo cualificado en sitios que no sean Barcelona y Madrid. La gente en los pueblos sigue comprándose casas de 300 metros cuadrados por 100.000. Hostia, toda la razón. Esto siempre lo digo, no sé cómo a la gente que trabaja en remoto le da por vivir en un minipiso en una macro ciudad. Es simplemente porque hay muy pocas empresas que tienen teletrabajo al 100% y las que lo hacen suelen tener una barrera pululando de estamos siendo majos, pero en cualquier momento a la puta oficina. Incluso si tú personalmente puedes teletrabajar, tu pareja puede que no, tus hijos puede que no, tus padres puede que no, teletrabajar es poco común. El colegio del niño da mucho, vamos a seguir viendo cosas. La soledad y la falta de Dios en los pueblos pequeños es algo muy jodido. Quizá los usuarios de Reddit no somos totalmente imparciales. En los pueblos donde la edad media es de 75 años, socializar y actividades de esto es complicado. En la España vaciada no hay cine, pero sí valoro bastante respirar, aire más limpio, menos ruidos y precios más bajos. A la gente de una gran ciudad le gusta vivir con acceso a determinados servicios que en ciudades más pequeñas o pueblos no hay. En cercanía, amigos y costumbre, en Barcelona y alrededor se te pone la bebé mala y en 30 minutos la han mirado entera. En España vaciada, por buena suerte, si encuentras unos pediatras. Mucha gente no quiere vivir presa en su piso o siempre en los mismos sitios, Madrid es imposible aburrirte. Los servicios no son lo mismo ni la oferta de nada. Porque no conduzco y el transporte público es deficiente. Porque no quieren... Bueno, está bien. Está bien. Creando vivienda social, de verdad, alquiler público gestionado por ayuntamientos o otras organizaciones públicas con una oferta suficiente como para reducir el precio medio del alquiler a niveles razonables. En Viena, el Estado se hizo cargo de la reconstrucción y posee un porcentaje grande. La solución es construir más vivienda y dar seguridad para que se compran los contratos y así meter más vivienda en el parque público. Está bien. A ver qué nos dicen aquí en Infobae. En Antena 3 nos dicen que la solución es flexibilizar la legislación relacionada con la promoción inmobiliaria. La oferta ha caído un 30% desde 2020. La solución es construir más vivienda de protección oficial. ¿Qué dicen? Conseguir una vivienda es casi imposible que se pueda comprar. La oferta de vivienda ha caído un 30% desde 2020. A pesar de que el gobierno impuso la medida para poner tope a precios de alquiler, esta solo funciona en las comunidades que declaran tener zonas deserradas. Solamente Cataluña. Se sienten las cifras de vivienda pública. En el año 87 se construían 85.000 viviendas públicas. En el año 92, 9.000. En España, 2,5 de vivienda protegida. Y en Francia, 16.000. Media europea, 9.000. Esa falta de oferta pública y privada ha hecho que el precio de la vivienda haya subido el 50%. El gobierno se reúne con el sector inmobiliario, el ministro de la economía, el ministro de la vivienda, con distintos actores para abordar el problema. La nueva ley parece que no la ha solucionado. Incluso la oferta de pisos ha caído. Además, ha invitado a los propietarios particulares de vivienda que desde la certeza, la seguridad y garantías que quiera aportar el gobierno ponga más viviendas en el alquiler. Les necesitamos. El 95% de la vivienda está en manos de particulares. Bueno, aquí la vivienda tiene solución. Hay que construir seis veces más casas al año de las que se edifican. De las que se edifican. España necesita 600.000 casas hasta 2025 para superar el déficit. Ahora se construyen 80.000 a 100.000 al año. Escasión de viviendas. Según el libro de España, se necesita 600.000 casas hasta 2025. Una cifra casi imposible. Cada año se hacen entre 80.000 y 100.000. Estos son insuficientes para cubrir los nuevos hogares. El año pasado se formaron 280.000 nuevas familias. Se construyeron 115.000 viviendas. Falta obra nueva. El coste de la construcción. La escasez de mano libre cualificada. El progresivo envejecimiento de los ocupados en la construcción. La merma de las inversiones destinadas a la adquisición y promoción de suelo nuevo. Proliferación de alquiler vacacional. Tenemos 4 millones de pisos desocupados. Y muchos están en pequeñas ciudades donde la gente no quiere ir. La crisis de vivienda puede superarse. Eso sí, siempre que se utilicen los medios y las iniciativas adecuadas. Ampliar la oferta. Una tarea muy compleja. Incentivar la construcción de vivienda pública y privada. Medidas a largo plazo. Se tienen que tomar medidas a largo plazo. Las de corto plazo no sirven para nada. Cuestión de suelo. Ampliar el parque. Para ampliar la vivienda es el suelo. Es urgente abordar la necesidad de transformar suelo para equilibrar los precios de venta en lugares donde los terrenos están agotados. El 35% de superficie de suelo es disponible. Al que las administraciones no dan salida. Hay lentitud de la gestión. Vivienda social y se alquiler social es asequible. La paracea. Estabilidad regulatoria. Se respete el mercado libre. Situación política no favorece. Más suelo finalista. Facilitando los procesos administrativos para que no se demore la construcción. Porque con un parque de vivienda mayor se dará respuesta a las necesidades presentes y futuras. Vamos a ver si tenemos aquí. Último mes. Todo lo que sea. Aquí, mira, que tenemos aquí más. Bueno, las claves. A ver esto que dicen aquí en público. Los sindicatos expertos piden más medidas fiscales. Impulsar el parque de vivienda pública. Brindar los contactos indefinidos. Vale, lo que dicen aquí. 26.000 desahucios. Vale. La expectativa de los inquietarios que confían en comprar se ha diluido y elevar un piso dejando de ser opción. Los alquileres turísticos se han disparado. Parque de vivienda pública más pobres de Europa. Las administraciones callan y, salvo contadas excepciones, las transacciones ponen foco en la ocupación, que solo afecta 0.06%. Menos mal. ¿Qué afecta eso? Políticas de vivienda durante los últimos 40 años están lejos de ser modélicas y la austeridad presupuestaria desató el caos. Hace décadas que la vivienda se tiene como un bien mercantil, no como un bien básico. La administración pública debe recuperar la cuestión y aplicar medidas valientes y urgentes. No podemos depender del sector privado. El 44% de los españoles sitúa a la vivienda como su segunda preocupación detrás de la inflación y el encarecimiento de la vida. Pero bueno, al final es lo mismo. 7 y cada 10 jóvenes viven con sus padres, pues a contar con salario. Los jóvenes no tienen capacidad de ahorro y compra y pocos la tienen y los pocos que tienen compiten con los fondos de inversión de las sociedades que se dedican al rentismo. Esto desplaza al mercado de la inquietud que pasa un momento crítico. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Me parto. Vale. Llegó la hora de salir a las calles. 40 colectivos marcharán para qué. 12 más semanas en Madrid. Luego Gran Canaria, Málaga, Valencia. Llegó la hora de salir a las calles y organizarse. Sindicato de inquilinas de Madrid. Qué gracioso. Defiende una bajada de alquileres de 50% y la paralización de los desahucios. El gobierno tiene que trabajar para desarticular las empresas. Desocupación son los mantones acosadores de la extrema derecha. Una moratoria de la construcción de vivienda nueva hasta que las casas vacías estén habitadas. Las zonas tensionadas, alquileres turísticos se deberían prohibir. Yo creo, ahí está aquí más, creo que hay que matar. Está claro. Hay que reducir todo esto a matar. Al final es como todo. ¿Quién tiene la razón? El que quede vivo. Y a tomar por saco. Aquí se dicen un montón de gilipolleces todo el mundo. Tanto los expertos como los no expertos y demás. Nadie tiene ni puta idea. Entonces, opción 1. Nos gobierna una inteligencia artificial. Que decide las cosas. Seguramente, mucho mejor que nosotros. Opción 2. Dejamos rienda suelta a una purga bien hecha. ¿Vale? Hay una inseguridad. Sí, para bajar es inseguridad. Porque al final, si no hay inseguridad, no bajan las cosas. El dinero se va. Si el dinero se va, baja el precio. El Estado debería movilizar todas las viviendas que no están cumpliendo su función residencial. Vuelta a radio, ¿cómo funciona la crisis de vivienda? Poner más o menos en el mercado, construir. Lo que está claro es que volver a un ciclo de construcción masiva no va a resolver el problema. Sí, siempre. Sí va a resolver el problema. Si hay más vivienda, pues hay menos tensión. La administración pública tiene que recuperar su capacidad para proveer oferta. No solo se trata de construir oferta vivienda pública, sino también favorecer y recuperar activos vacíos dentro de las ciudades y pueblos. Los sindicatos comparten la propuesta y consideran evitar el empuje a nivel autonómico y local de viviendas de protección oficial. Posible batería de reformas fiscales. El alquiler debe tener una licencia porque es una actividad económica. Esto entronca con una serie de medidas que tomarse para evitar el rentismo. Desaparición de las rebajas fiscales y bonificaciones. Para evitar que las inversiones vayan al sector inmobiliario. Cambiar los grupos de contabilidad para que la vivienda deje de ser un activo financiero. No fiscalizar solo las rentas del trabajo, sino las patrimoniales. Aquí todo se soluciona con impuestos. También es verdad. Madre mía, ¿a dónde estamos? Por Dios. La presión de la ciudadanía y las izquierdas critican los giros y la relación de los socialistas. Es crucial modificar la ley de arrendamientos urbanos para hacer los contratos indefinidos por defectos, salvo cuando los capseros necesiten los emboles para uso propio y residencial. Termina la escalada de precios y arraigar a la gente. Comprar masivas de pisos vacíos. El Estado tiene competencia para controlar los precios. Es complejo, pero no existe riesgo de competencia. Ley para sacar adelante una ley para regular alquileres de temporada. Allí es urgente ese favor de la mayoría social. Dar a la fuga de propietarios. El tiempo de los políticos se acabó. Y aquí este experto dice, sería la fórmula ideal. Para corregir el déficit de vivienda. Un poco de debate prioritario a nivel nacional. Las enormes dificultades experimentadas por muchos ciudadanos. Para acelerar la vivienda. Escasez de oferta. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Cerramos la venta de tokens Catanobis Coin el próximo 31 de octubre de 2024. ¿Por qué? Bueno, porque nos ha ido bien y hemos conseguido la financiación. Entonces, durante este mes de octubre tienes la posibilidad de comprarlo todavía a 0.0125. Con precios de salida el 22 de junio de 2025 a 0.04. De aquí al 22 de junio. Un API de 33,69%. Tenemos obligación legal de mantenerlo 30 días. O sea, está el 31 de octubre. Son los 30 días. Ya cerramos el proyecto. Si compras ahora por valor de 10.000, la cantidad de salida el 22 de junio serían 38.400 dólares. Fácil y sencillo. 10.000, 22 de junio 2025, recibes 38.400 dólares. El último día para acceder a esto es el 31 de octubre de 2024. A partir de ahí se cierra Catanobis y ya los que queden dentro son los que han quedado. Un abrazo y hasta siempre. 300.000 viviendas a construir. Este experto. Profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Análisis por menorizar la situación. ¿Qué diagnóstico haría actual de la vivienda? Madre mía. Por Dios. Qué turra. Afrentar tenemos que a qué partido, aunque pueda aparecer una cosa muy básica, cuál es la realidad económica del país. Y la realidad jurídica. En ese sentido, más allá de la normativa específica, nosotros tenemos lo que plantea el artículo 47. Mandato constitucional. Lo que dice el artículo 47 es que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. La realidad dista mucho de este mandato constitucional. Los poderes públicos promoverán condiciones necesarias de las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo para el interés general, para impedir la especulación. Sorprendí a ellos. La especulación en torno a un derecho que es la vivienda no cabe en la constitución, no cabe en el ordenamiento jurídico. Es una realidad que se ha producido, que se está produciendo y que se estamos padeciendo, que está cualizo en la emancipación de jóvenes. La realidad no tiene nada que ver con este mandato. Hay especulación, hay impedimentos para poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos no están promoviendo las condiciones necesarias. Partiendo de esta situación, luego vemos las condiciones de esa realidad, las concreciones de esa realidad en nuestro país. Los jóvenes y familias menos pudientes tienen dificultades para acceder a la vivienda. Pues sí, ni digna ni adecuada. La mayor parte del problema se dedica al propio mercado en el coste de vida. El coste de vida tiene mucho que ver con la especulación. No había detallado que menos viviendas accesibles se están construyendo, hay menos viviendas accesibles, están construyendo menos viviendas, tanto de promoción privada como de promoción pública. Haber menos vivienda, menos oferta y existir una importante demanda, los precios suben. Hemos sufrido una crisis inflacionaria, una estaflación, inflación con crecimiento económico estancado. La única comunidad autónoma que ha aplicado la ley ha sido Cataluña, que viviendo de una situación mala se ha logrado reducir este aumento permanente y continuidad de precios. En España la vivienda de alquiler no tenía tan buena situación como en otros países europeos, la gente ha optado por viviendas en propiedad. Ahora es prohibitivo tanto la vivienda en propiedad como la de alquiler. Cree que esta medida puede ser en corto y en medio plazo, es complicado o sea efectiva, pero hay una desaplicación por Berlín, así efectiva. No es efectiva en todas las situaciones. Bueno, hay que limitar. El enfriamiento de las compras en el mercado de compra-venta por la subida considerable está impulsando la demanda de pisos al alquiler. Este incremento de viviendas en alquiler, especialmente en grandes urbes. La guerra del cráneo ha aumentado el aumento de precios energéticos, ha subido y luego ya no ha bajado. Escasión de oferta. En Barcelona, cuando se ha puesto en práctica esta ley, que es tan polémica que se ha moderado el crecimiento de Madrid. Se ha moderado y se ha contenido este crecimiento. ¿Qué aspectos modificarías? Yo creo que hay una cuestión que hay que modificar, que es la voluntad política, la coordinación de administraciones públicas. No tiene el sentido de hacer ninguna modificación legislativa, ninguna legislación, si luego no hay voluntad de coordinación. Se tiene que poner de acuerdo. A todos los propietarios que tienen edificios muy deteriorados, con viviendas vacías y no están en la oferta, porque son edificios que el Estado les dijese que tienen ayudas de rehabilitación y ya sea la cuarta parte de las viviendas que existen. Se ha dado la ayuda al propietario y luego se permite al propietario que pueda sacar el beneficio de la vivienda. ¿Prisos turísticos a un porcentaje en la subida? Pues sí, determinadas ciudades, Madrid y Barcelona, lógicamente. No hay pociones mágicas. ¿Qué evolución podemos esperar? Si nos interviene ese déficit de construcción de vivienda, nos podemos encontrar más de un millón de familias que no han podido acceder a la vivienda. El déficit es 600.000, los bancos también ponen papel fundamental. Al final, lo que no puede ser es aquello de que la gente no quiere trabajar. Lo que no quieren es trabajar para mal pagar una vivienda y no poder vivir. Hay que resolver muchos problemas estructurales. Viviendas en alquiler, este era 1.000 euros, en grandes ciudades y costa. Bueno, no nos dice nada. Soluciones importantes. La purga. La purga. Importante. Menos gente, menos demanda. Segundo. Inteligencia artificial que dirija todo. Porque se tienen que dirigir las personas, las personas son unos coñazos. Cada uno tiene sus intereses. Purga, inteligencia artificial. Legalización de todo tipo de estupefacientes y drogas y cosas así para matarnos. Con menos gente, más posibilidades haya de que haya más viviendas. En porcentaje. Es decir, si en lugar de 40 o 50 millones somos 40, mucho mejor. No. Favorecer la delincuencia. La delincuencia de todo tipo de delitos, una sensación incómoda. ¿Por qué? Para que no venga la gente. Si la gente viene aquí y hay fiestas, te cacho al dedo y se nos pasan bien, no es el mensaje. No vengáis porque aquí somos muy malos. Vendría bien una especie de un asesinato cada hora, dos horas, una cosa de este estilo. O sea, como si uno cada... Empezaríamos uno al día y luego ya si no es suficiente, pues dos, tres, cuatro y así sucesivamente. En fin, esto son chorraditas. Todo son chorradas que nadie hace. Es como... La verdad es que es increíble. Con la cantidad de soluciones que hay y cosas que se pueden hacer y no se hacen. ¿Por qué? Porque no hay voluntad. Entonces, erradiquemos al ser humano de la toma de decisiones y coloquemos una inteligencia artificial. Y ya está. Ni más ni menos que eso. Y si no, pues una purga nunca viene mal. Un abrazo y hasta siempre.